Como las flores Que adornan una cruz Como la vela que guarda el alma Con su luz Como un ángel Que una lágrima derrama En su rostro de piedra Como el aire melancólico Que acaricia el mármol frío y triste De las lápidas Así me proteges tú Y así te amo yo Así me proteges tú Y así te amo yo Uh, campo santo Protéñanos Uh, campo santo Envuélvenos Como un razon Que es el velo transparente De un panteón Como la mano Que descubre en Epitafios La voz de una canción Como el agua De una fuente olvidada Se rama sobre la tierra Como un niño Lleva el luto en el alma Y el rosario en las palmas Así me proteges tú Y así te amo yo No, así me proteges tú Y así te amo yo Así me proteges tú Y así te amo yo Así me proteges tú Y 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 así me proteges tú Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.